¡Gumbia! ¡Güey! Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo el ciclo Ciclón, ciclón Quemándote mi vida Ciclón, ciclón Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón ¡Gracachín con! ¡Uy! ¡Hasta las 2 de la mañana! Tú eres viento salvaje Ciclón, ciclón Tú eres viento salvaje Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Y me puedes matar Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento y comunal Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón ¡Uy! ¡Gracachín con! Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento y comunal Como tomba marina Y me tienes en la ruina Con la tromba marina Uy ¡Francanchinco! 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 ¡Ciclón, ciclón!